El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Una de la tarde con dos minutos Bienvenidos a Detrás de tu voto hay buenas noticias Hoy nuestro tema es muy interesante porque es la certificación del sistema de gestión de seguridad De la información del programa de resultados electorales preliminares El famoso PREP con la norma ISO IEC 27001-2003 Para platicar de ello está con nosotros el doctor Juan José Ribot Gallardo Él es jefe de la unidad de informática y estadística del IEMA Quien le damos la bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio que nos escuche Muy bien, pues si le parece bien vamos a escuchar este rompecorte con datos relevantes Y ya regresamos con usted para que nos amplíe toda esta información que se nos hace muy interesante El Instituto Electoral del Estado de México te invita a participar en el XIX Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Consulta la convocatoria en www.iem.org.mx Una disculpa al auditorio, ya le ando cambiando el nombre a nuestro invitado Es el maestro Juan Carlos Baca del Montes, subjefe de informática del IEM por supuesto Yo les recuerdo que este programa se transmite simultáneamente a través de la página web del Instituto www.iem.org.mx Y que las vías de contacto son 3 El teléfono 01800 712 43 36 En Facebook los encuentran como IEM Oficial con doble E IEM Oficial Y en Twitter arroba IEM guión bajo MX Pues ya listos para entrar en materia Quisiera de entrada preguntarle ¿Cuál es la función de la unidad de informática y estadística del IEM? Mira, la unidad de informática y estadística es la unidad responsable De administrar y poder dotar a todas las áreas del Instituto en las cuestiones Ajá De tecnologías de la información El programa de resultados electorales preliminares Si bien es cierto, se realiza cada que tenemos una elección Sin embargo, durante este tiempo que no tenemos elección Estamos preparándonos ya para el siguiente proceso electoral Que en este caso es el 2018 con la elección de gobernador Ajá Entonces, la unidad informática es la responsable de coordinar el desarrollo del programa de resultados Que le llamamos PRE Muy bien, tienen que estar obviamente muy bien protegidos contra hackers Es información muy valiosa y no vulnerable Sino que hay que proteger mucho Así es, mira, esta información es una información que nosotros la tenemos clasificada como muy sensible Porque la duración del PREP es de 24 horas Ajá Entonces, nosotros dentro de lo que es un sistema de gestión que es la parte esta de la norma 27 Ajá Es tener que ver cómo vamos a poder controlar tanto vulnerabilidades como las amenazas Que esas siempre están presentes en todas nuestras actividades y en particular en las tecnologías Entonces, sí es una labor que debemos de estar actualizando año con año Porque tanto las amenazas como las vulnerabilidades se van actualizando conforme la tecnología va surgiendo Entonces, sí es una actividad, digamos, que debemos año con año estarnos preparando Muy bien ¿Qué sería un sistema de gestión de seguridad de la información? Mira, un sistema de gestión lo podríamos definir como todas aquellas medidas O el establecimiento de todo un conjunto de medidas políticas, mecanismos Ajá En las cuales debemos de tener en cuenta primero qué debemos de proteger En este caso es el PREP, por eso nuestro sistema de gestión está enfocado al PREP Otra parte importante es de qué nos tenemos que proteger Y algo muy importante es el cómo nos vamos a proteger Porque existen muchas formas de cómo estarnos protegiendo Entonces, el sistema de gestión precisamente es considerar todas estas fases Para poder tener conocimiento y poder tener las herramientas necesarias para podernos proteger ¿Han detectado algún intento de gente, de hackers por vulnerar el sistema? Mira, lo que hemos detectado en recientes elecciones es un tipo de ataque que le llaman denegación de servicio Este denegación de servicio es el mandar muchas peticiones a una página Ajá Y esto se ve como si estuviera muy consultado Ajá Obviamente nosotros con las herramientas que tenemos empezamos a detectar Que vienen peticiones de lugares que están clasificados como en listas negras, así se les llama Ajá Y se empieza a descartar todo ese tráfico Ese tipo de ataques son los más, digamos, peligrosos Que se están dando ahorita en estos tiempos con las tecnologías como las tenemos Entonces se está protegiendo, pero se tiene conocimiento, que eso es algo importante de la norma 27 Que es conocer lo que te puede pasar para ver de qué manera vamos a actuar Y tener plan A o el plan B en caso de que llegue a suceder algo Muy bien, y en este caso, ¿esos lugares son lugares virtuales o lugares físicos? Son lugares virtuales, le llaman robots, como las boots, las bootnet, famosas, ¿no? En donde a través de una... contaminan una máquina Alguien toma el control de esa máquina y desde esa máquina empiezan a hacer peticiones a ciertos lugares En este caso a los servidores que se tienen para difundir los resultados Los resultados... bueno, ¿cuáles serían las características del PREP? Dura solo 24 horas y... ¿qué características tienen? Bueno, el PREP es el dar a conocer a la ciudadanía, en primer lugar A los integrantes del Consejo General, a los representantes de los partidos Que, bueno, están ahí dentro de lo que es el Consejo Los resultados de las actas de escrutinio y cómputo que se obtienen del día de la elección En la elección pasada se tuvieron más de 18 mil casillas en todo el Estado Y tuvimos dos elecciones, que fue de ayuntamientos y de diputados locales Toda esta información es la que nosotros la vamos presentando Conforme va llegando a los centros que se tienen autorizados para hacer la captura En la elección pasada tuvimos 125 lugares, que fueron 125 municipios Uno para cada municipio y 45 oficinas distritales, una para cada distrito En total teníamos 170 oficinas, vamos a llamarle así En las cuales, en cada una, pues teníamos todas las medidas de seguridad Para estar transmitiendo ¿Qué estábamos transmitiendo? Estábamos transmitiendo lo que son los resultados Pero también algo que fue ya nuevo para el Instituto Fue el subir una imagen del acta Entonces ya la ciudadanía podía consultar los resultados en texto Pero también podía ver la imagen del acta Eso le dio mucha transparencia y veracidad en los resultados Que eso es lo que luego a veces había por ahí la duda De que si en el PREP se podía manipular la información Pues no, porque es lo que viene en las actas Esa información es la que se presenta en las páginas de internet El día de la jornada Arrancamos a las 6 de la tarde Y terminamos a las 6 de la tarde del siguiente día Y de esta forma más veracidad y más confianza de parte de la ciudadanía Que puede consultar todo esto online Y también los partidos políticos pues tienen la certeza De que no se pudo colar algún otro Algún miembro de un equipo adversario De un partido adversario Equipo como si fuera esto fuera fútbol De un partido adversario Y quizá meter mano en esta cuestión Es algo realmente muy cuidado Está entonces esta gestión de seguridad Están certificados o avalados por la norma ISOIEC 27001-2013 Quisiera que nos ampliara información acerca de esta norma ¿De qué se trata? Bueno, te comento un poquito de historia El Instituto Electoral en el año 2013 Es el primer PREP que desarrolla con personal y con infraestructura El propio Instituto Nosotros no contratamos empresa Que bueno, hasta antes Hasta el 2013 sí ya se habían contratado antes empresas El 2013 ya decide que se va a hacer en el Instituto Se hizo el 2003 El 2005 El 2006 también se hizo ya en el Instituto Y desde ese momento Las autoridades que estaban en ese momento Empezamos a ver o empezamos a analizar una autocrítica O una revisión de lo que era el PREP Y empezamos a fortalecerlo Fortalecerlo desde el punto de vista De que no nos había fallado Pero que no queremos que nos falle Entonces empezamos a buscar Y encontramos normas ISO Entonces el PREP como tal O el certificado O la certificación La obtenemos en el año 2009 Entonces desde el año 2009 Hemos venido manteniendo esta certificación Para obtener esta certificación Invertimos cerca de dos años En donde el personal de la unidad Porque no soy nada más de la otra unidad Pues tuvimos que capacitarnos Tuvimos que entender la filosofía de esta norma Y bueno Para la elección del 2009 Ya estuvimos trabajando con esta certificación Muy bien Vamos a esta cápsula institucional Con actividades de la semana Y seguimos con usted maestro Para que nos siga platicando Acerca de este sistema de gestión de seguridad De la información del PREP En el marco de sus funciones Y atribuciones para la preparación Organización Desarrollo Y vigilancia De los procesos electorales En la entidad Cinco áreas del Instituto Electoral Del Estado de México Mantienen vigentes Sus certificados De calidad internacional Bajo la norma ISO Por lo que continúan Aplicando procedimientos De mejora continua Estas áreas son La unidad técnica Para la operación Y administración De personal electoral En órganos desconcentrados La unidad de informática Y estadística La Contraloría General El Centro de Formación Y Documentación Electoral Y la unidad técnica De fiscalización En el Centro de Formación Y Documentación Electoral Del Instituto Electoral Del Estado de México Se llevó a cabo La ceremonia de premiación A los ganadores De las tres categorías Del concurso de fotografía Una mirada a la democracia Y EM 2016 Con el objetivo De fomentar la práctica De valores Y contribuir Al desarrollo democrático A la entidad A través de la imagen En esta ocasión El presidium Estuvo integrado Por el consejero Presidente del IEM Pedro Zamudio Godínez De los integrantes De la Comisión De promoción Y difusión De la cultura Política Democrática La consejera electoral Natalia Pérez Hernández Y el consejero electoral Saúl Mandujano Rubio También se contó Con la presencia De la consejera electoral María Guadalupe González Jordán Y el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández Así como de la directora De capacitación Liliana Martínez Garnica Quien estuvo a cargo De la coordinación Del concurso El Instituto Electoral Del Estado de México Publicó en la página De internet www.im.org.mx Las listas Con los folios De los aspirantes Que deben continuar Con el procedimiento Para cursar La octava promoción De la maestría En derecho electoral Y la sexta promoción De la maestría En administración electoral De acuerdo con los plazos Establecidos En las bases De las convocatorias En ambos casos Los interesados Deberán avanzar A la siguiente etapa Que consiste en La aplicación Del examen De conocimientos Misma que tendrá Lugar en el centro De formación Y documentación Electoral Del IEM Los días Siete Y ocho De julio Respectivamente Para dar cumplimiento A lo establecido En los lineamientos Para la designación De vocales De las juntas Distritales Del proceso electoral Del proceso electoral Dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Y en la convocatoria Respectiva El Instituto Electoral Del Estado de México Publicó en estrados Y en su página electrónica Las listas Con los folios De mil novecientos Noventa y tres Aspirantes A ocupar un cargo Como vocal Distrital Que podrán presentar El examen De conocimientos Electorales El próximo nueve De julio Así como Los lugares De aplicación Y grupos Correspondientes Más información En www.iem.org.mx Pues seguimos platicando En esta emisión De detrás de tu voto Y buenas noticias Con el maestro Juan Carlos Baca Belmonte Subjefe de informática Y estadística Del IEM Y nos platicaba Que dos años Estuvieron en este curso Para poder obtener Esta certificación ISO IEC 27001-2013 Que está enfocada A la protección de datos ¿No? Así es Y platicábamos Fuera del aire Un poco en broma Que no sabemos Si la tenía Bueno yo No sé si la tenía O no el INE Con esta exposición De datos Del padrón electoral Que hubo ¿No? Ok mira En relación A cómo estamos Con nuestra certificación Desde el año 2009 Tuvimos la primera certificación Esta certificación Por su misma estructura Cada tres años Se tiene que recertificar Este sistema Nosotros ya obtuvimos La certificación En el 2012 Y en el 2015 Muy bien En cada año intermedio Se hace una auditoría Que le llaman auditoría De mantenimiento Acabamos de pasar Nosotros esa auditoría En el mes pasado Obviamente Estas auditorías Son muy Muy provechosas Porque es una entidad Completamente diferente A lo electoral Es una entidad Certificadora La que viene Y nos revisa Todos nuestros procedimientos Si los estamos cumpliendo O en qué estatus estamos El resultado De esta auditoría Fue muy favorable Si se encontraron Áreas de mejora Que eso es Todos los sistemas Debe de tener Y bueno Ahorita Lo que estamos preparándonos O tenemos que preparar Es todo el pre Para la elección De gobernador Pues ello del dos mil El año dos mil diecisiete Y elección También tenemos En el dos mil dieciocho Entonces Vienen juntas Dos elecciones Y viene una recertificación Para el año dos mil dieciocho Esa es justamente A la pregunta Van a ser antes Las elecciones Que la siguiente Certificación Así es Nosotros la certificación La tenemos para abril Ajá Del año que entra Antes de la elección Y abril del dos mil dieciocho Tendríamos La recertificación Para poder atender La siguiente elección Y qué importante Esta cuestión Porque más en cuestión De tecnología Las cosas cambian De un día a otro Como decíamos Hace rato Fuera del aire Antes no existían Los boots Y ahora ya existen Y seguramente La gente Que también se dedica A estar viendo Qué tan vulnerable Es un sistema En este caso Que tiene datos Pues tan sensibles Pues seguro Están buscándole Por todos lados Para ver Esta cuestión Qué tan Bueno No sé si usted Sepa Como si contraten O tengan A este tipo De gente Hackers Para estar Detectando Si hay vulnerabilidad En su sistema Bueno Pues yo creo Que habrá gente Interesada No lo podría yo afirmar Sin embargo Nosotros O más bien Ya la normatividad Del INE Que ya estamos Todos trabajando Con la normatividad Del INE Nos pide una auditoría Aparte de la certificación Que tenemos Una auditoría integral Que le llaman Al sistema Del PREP En esta auditoría Precisamente Se prueba El sistema Para que estemos Blindados Contra este tipo De ataques Por ejemplo De hackers Ajá Entonces aquí Se contrata O se contrató En la elección Pasada A una empresa Especialista Externa Al instituto Que vino Hacernos Otras revisiones Ajá Los resultados Fueron muy favorables Si se tuvieron Que hacer Algunas modificaciones Precisamente Para estar preparados Para este tipo De acciones Que pueden emprender Alguna persona Por alguna motivación Claro Bueno ¿Qué le ha aportado Al IEM Esta certificación? Fíjate que una De las cuestiones Yo creo que muy importantes Que nos ha aportado Allá la unidad Es precisamente La de prevenir El ser proactivos Por lo regular Las áreas de informática Casi siempre Trabajamos de una manera Reactiva Hasta que ya falló Pues vamos Y arreglamos las cosas Ajá Esto Fue una de las cuestiones Por la que decidimos Esta norma 27 De cuidar La seguridad Precisamente Por Las acciones Que se tienen Que hacer antes Del prep Que son Análisis de riesgos Un análisis de riesgos Nos da una fotografía De cómo está Nuestro sistema Qué cosas Tenemos de mejorar Además Si llega a pasar algo Ya sabemos Por dónde pasó Y qué planes De contingencia Tenemos Porque el prep Tiene un plan Todo un plan De continuidad Que se le llama En el argot De tecnología En donde tenemos Un centro De respaldo Que en caso De que nos lleguen A tomar las instalaciones Etcétera Nosotros ya estamos Trabajando en un centro Alterno Y la información Sigue su camino La seguridad La seguridad De la información Tiene tres Objetivos principales Que es Mantener la disponibilidad La integridad Y la confidencialidad De la información Claro Esos son los tres Pilares fundamentales En los cuales se basa Esta tecnología Y por los cuales Se trabaja Para poder tener Un prep Con la calidad Que lo hemos venido Presentando Nos nombraba Hace un momento Como de forma Muy breve Otras áreas Del IEM Que tienen Certificaciones De calidad ISO ¿Cuáles serían Esas certificaciones? La primera Es la unidad técnica De Antes Sino A la dirección Del CEP Servicio Electoral Profesional Ellos fueron La primera Unidad Que se certificó Antes que nosotros Ellos empezaron Con el sistema Precisamente De La parte De cómo Reclutar Personal Para los órganos Desconcentrados Después Se fueron sumando Otras áreas Está la Contraloría Está El centro De formación Y documentación Electoral Y la unidad técnica De fiscalización O sea que Las autoridades Se han preocupado Muchísimo Por esta parte De apegarnos A estándares No nacionales Sino internacionales Si hablamos del ISO La norma ISO Pues es una norma Internacional Entonces nuestras autoridades Han apoyado mucho Estos proyectos Pues para poner Al instituto En Yo diría En los primeros lugares A la vanguardia Además ¿Qué otros organismos Electorales Tiene usted Conocimiento Que tengan Certificaciones Como esta Hablando De la 27001 Mira A la fecha Tenemos contacto Con algunos Institutos Y no tenemos Conocimiento Que tengan Un sistema Certificado No quisiera decir Que no se apegan A las buenas prácticas Yo creo que Todos nos apegamos Siempre a las buenas prácticas En las tecnologías Pero sí Algo que nos distingue De ellos Es que nosotros Pudimos obtener Esta certificación Claro Bueno Vamos a este último Rompecorte Y regresamos Con usted Para Pues finalizar Este tema El día de hoy Tiene detrás de tu voto Las buenas noticias El Instituto Electoral Del Estado de México Te invita a participar En el 19º Certamen Estatal De Investigación Y Ensayo Político Consulta la convocatoria En www.iem.org.mx Detrás de tu voto Buenas noticias Sigue al aire Y por último Para finalizar Este programa Maestro Quisiera preguntarle ¿Qué sigue Para la unidad Informática Y estadística? Bueno En este momento Ya iniciamos Con los trabajos Precisamente De ir adaptando El PREP ¿Por qué digo adaptando? Porque en este año pasado Que fue la elección Del 2015 Ya tuvimos los lineamientos Nos estamos apegando A los lineamientos Que genere el INE Para hacer el PREP Entonces ahorita Hay que revisar Si hay alguna modificación Y adaptarnos A lo que nos Nos piden Por normatividad Ligado a eso Estamos ya analizando Toda la infraestructura Que nosotros Utilizamos para el PREP Para ver Qué cosas vamos a mejorar Desde los sistemas Operativos Que estamos utilizando En las oficinas Nosotros utilizábamos Windows Ahora estamos ya Analizando ya Una cuestión Un poquito más técnica Del otro sistema operativo Que pueden ser más robustos Como la cuestión de Linux Entonces estamos En esa parte Estamos viendo El sistema como tal Analizándolo Revisando Y viendo Qué cosas vamos a mejorar Obviamente La norma 27000 Es nuestra guía Para poder hacer Estas mejoras Y poder documentar Todo lo que estamos haciendo Creo que es una De las grandes ventajas Que tiene la norma 27000 Queda evidencia De todo lo que hacemos Entonces En eso estamos Personal también Estamos capacitándonos Creo que esa es una parte Muy importante En todo sistema de gestión Para que pueda funcionar La inversión En la capacitación Es fundamental Claro Pues bueno Algo con lo que Desea cerrar Bueno Comentarle a la ciudadanía Que bueno En el Instituto Electoral Nos estamos preocupando Ya por el Por esta parte Que es el PREP Y que le estamos dando Pues echando todas las ganas Para que salga Un buen PREP Y que la información Se mantenga Con las características Principales Que sea verídica Y que esté a tiempo Para que puedan tomar Bueno Para que vean Cómo se va llevando a cabo La elección Pues le agradecemos mucho Su presencia Y que nos haya venido A compartir Esta preparación Que hay en el IEM De cara A los próximos comicios Pues muchas gracias Por su presencia Y por venirnos a compartir Todo esto Bueno Pues muchas gracias Así despedimos Una emisión más Detrás de tu voto Buenas noticias Gracias a la gente Que hizo posible Esta transmisión Gracias a Oscar Gracias al buen Angelito Quédense en esta Sintonía Llega la hora Rodríguez Para acompañarlos En el turno musical El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente Gracias a la gente